Tía, tía, qué aburrimiento, eh. Vaya, tío. Vaya mañana, más aburrido. Oye, ¿cuándo es el cumpleaños, Arsán? Ostras. Me parece que esta noche. Dios, tenemos que hacerle algo. No hemos pensado nada, tío, para hoy. Tío, yo es que, ¡buah! Hay que hacerle algo sí o sí. No sé, pero con las ganas que tenemos ahora. Tengo muchísimas festecias o algo, macho. Es que, tío, pues creo que tengo una idea, eh. No sé, tío, con estos tubos podemos hacer algo guapo. Y si... no sé. Yo creo que podemos hacer desconectar algo guapo. Que al tanto yo no diga más tonterías. ¿Que no? Yo lo verás. No me importa. Tío, tío. Voy a hacer guapo. Vamos a coger tubos. Venga, bajaros. Tío, hazme caso, que va a estar guapísimo. Eso si no se lo entienden, tío. Soy la puta de las moscas, tío. Que sí, coño. Que no merece la pena, Antonio. Tío, confía en mí, tío. Venga, vamos. Confía en mí. Yo sé, a ver lo que haces. Venga, tío, vamos. Venga, tío, vamos. La mierda de todo esto se puede, eh. Te va a cagar. ¿Cómo pichas esto, chalajo? Cacho, me pongo un p*** mal. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Venga. Espera, tío. Espera, espera, espera que te ayude. Espera, espera. Ahí, venga, vamos. Espera, allá estoy, vamos, eh. Me cago en la... Ya nada. Ya nada. Me cago en la hoja con la p***. ¿Qué? Tío, me cago en la p***. Me cago en la p***, me cago en la p***. Vamos, ahí. Cacho, aquí tengo la bombona de la p***. Eh, eh. Sí, papá, venga, va. Que a ver si no puede ir. ¿Para qué? Para que va a acercarlo a tu, papá, ostia. ¿Qué te estoy liando? ¡Papá, hijo! Cacho, que te estoy liando aquí, eh. Yo tengo la bombona de la p***. Ayúdanos a coger tu motoc. Vamos, yo he hecho la bombona aquí. Vamos, yo he hecho la bombona. Espera. ¿Dónde que hay? ¡Alto para allá! ¡Vamos! ¡Esto va a estar guapo! Dios tío, como esto no salga me mata. El tuyo, pues ya lo sabes. Por esto no salga el detimiento de las piernas. Más vale que se salga bien. Y yo quiero unir por una p*** bombona. No, 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 explay mi stack. The game is wrapped The world is mine I need to get back I need to get back About to drop the bomb I'm the black coach Die 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 The world is mine I need to get back ¡Gracias! ¡Gracias!